Bien, amigos de Quiero TV, nos encontramos al oriente de la ciudad de Aguascalientes. Estamos sobre esta avenida Poliducto, aquí en la línea verde, por el rumbo de Cumbres. Y estamos aquí porque hemos recibido una denuncia ciudadana en torno a una fuga de agua que lleva ya, según nos dicen los vecinos, varias semanas e incluso más de un mes tirándose. Vemos en estas imágenes de mi compañero Alan Juvenal esta alcantarilla de la cual sale agua negra y los vecinos que nos han hecho esta denuncia nos señalan que, sobre todo cuando el sol está muy fuerte, despide olores fétidos. Ustedes pueden ver que ahí se ha atorado varias basuras. Y quiero justamente pedirle a mi compañero Alan Juvenal que podamos rápidamente, para que usted vea que esta fuga de agua recorre varios metros sobre esta avenida Poliducto, aquí en la línea verde, y que finalmente se convierte efectivamente en un foco de infección. A esto agréguele que hay vehículos que pasan muy rápido, muy muy rápido, y obviamente se salpican. Bueno, pues esto es parte de lo que se vive aquí al oriente de la ciudad de Aguascalientes. El llamado, por supuesto, a las autoridades municipales para que a la brevedad vengan a arreglar esta fuga, insisto, fuga de aguas negras que tiene ya varias semanas, incluso más de un mes desperdiciándose. Y nos dicen los vecinos, no hay ninguna autoridad que tome cartas en el asunto y evite ya que se siga desperdiciando esta agua negra, que puede convertirse en un foco de contagio. Con imágenes de Alan Juvenal, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.